Bien, doctores, vamos a continuar. Con respecto ya a la evaluación en el último trimestre, vamos a ver que las pruebas que nos evalúan lo que se llama el bienestar fetal, en primer lugar tenemos el autocontrol de movimientos fetales. Entonces el autocontrol de movimientos fetales por parte de la madre es una de las primeras pruebas que se debe hacer para evaluar el bienestar fetal. Mínimo tres movimientos en una hora. Tres movimientos en una hora. Luego ya tenemos el test no estresante que evalúa, recuerden, la reactividad cardíaca. La reactividad cardíaca, ¿no? Entonces evalúa la frecuencia de latidos cardíacos, que es de 120 a 160. Evalúa la variabilidad de 10 a 25 latidos por minuto. Y evalúa la presencia de aceleraciones. Aceleración. Entonces frecuencia, variabilidad y aceleraciones. ¿Correcto? Eso evalúa el test no estresante. El test no estresante. Si este test no estresante sale no reactivo, entonces pedimos la siguiente prueba. La siguiente prueba viene a ser el test de POSE. ¿No? O test estresante. ¿Va? El test de POSE o estresante lo pedimos cuando el test no estresante salió no reactivo. ¿Va? Sale no reactivo, le pido el test de POSE. Este ya evalúa la reserva de oxígeno placentario. Reserva de oxígeno placentario. ¿Cuál es normal? Cuando nos dicen negativo, ¿no? POSE negativo es normal. El patológico es el positivo. Porque cuando nos sale el test de POSE positivo, quiere decir que hemos encontrado la desaceleración que indica sufrimiento fetal. Que viene a ser el DIP2, ¿no? Pues acuérdense los tres tipos de desaceleración. El DIP1, que es el precoz. El DIP2, que es la desaceleración tardía. Y el DIP3, que es la desaceleración variable. ¿No? Son los tres tipos de desaceleración. El 1 precoz es fisiológico. Se presenta por la compresión de la cabeza, ¿no? Entonces el latido cae, miren cómo cae, cuando aumenta la contracción. Esta es la llamada imagen en espejo. Imagen en espejo, ¿no? Cae el latido con respecto al aumento de la contracción uterina. El DIP2 sí es patológico. Porque el DIP2 nos indica sufrimiento fetal agudo. Sufrimiento fetal agudo. O insuficiencia útero placentaria. Hipoxia fetal. Eso significa el DIP2. Miren cómo cae después de la contracción, ¿no? Pues se llama tardío. Porque el latido cae después de la contracción. Y el 3 variable, cuando es recurrente, también es patológico. ¿Qué indica un DIP3? Compresión del cordón. Compresión del cordón humilical. Eso indica el DIP3. Entonces, esos son los tres tipos de desaceleración que tienen que acordarse. Y según las categorías de la COG, tenemos entonces la categoría 1 normal. Cuando tenemos frecuencia normal, variabilidad normal. DIP1, que es fisiológico. No hay DIP2. Las aceleraciones están presentes. Entonces, por eso en la categoría 1 debemos continuar el control prenatal. El 3 ya es patológico. Porque en el 3 hay ausencia de variabilidad. DIP2, que es sufrimiento. DIP3 recurrente, que es patológico. Bradycardia. O el famoso patrón sinusoidal. Eso es categoría 3. Acá sí hay que terminar el embarazo. Por cesárea. Porque ya hay sufrimiento fetal. Hay que finalizar el embarazo. Y el 2 es el indeterminado. El 2 es el indeterminado. Cuando no cumple el criterio de 1 ni 3. En este caso, taquicardia fetal. O disminución de la variabilidad. Eso es categoría 2. Taquicardia o disminución de la variabilidad. Muy bien, entonces vamos a responder las preguntas. Acá nos dicen. De los parámetros considerados en el perfil biofísico fetal. ¿Cuál es el primero en aparecer? El perfil biofísico es un test combinado. Porque te combina el test no estresante. Que es el que te evalúa la reactividad cardíaca. Y la ecografía. La ecografía. Entonces el test no estresante que te evalúa. Los latidos cardíacos del feto. Ese es el primer parámetro. Que se va a alterar cuando hay un sufrimiento fetal. Y luego la ecografía te da los siguientes parámetros. El segundo parámetro. Movimiento respiratorio. Tercer parámetro. Movimiento corporal. Cuarto parámetro. Tono fetal. Y el último parámetro. El volumen de líquido amniótico. Volumen de líquido amniótico. Entonces esos son los cinco parámetros. Que evalúa el perfil biofísico fetal. Acá no te están hablando del orden de afectación. Porque ahí lo que hemos enumerado. Es el orden de afectación. El primero en afectarse es el latido. El último en afectarse es el tono. En un sufrimiento fetal agudo. Ya cuando es una hipoxia crónica. El que se afecta es el volumen de líquido amniótico. En la hipoxia crónica. Pero los cuatro primeros. Se afectan en la hipoxia aguda. Acá lo que me están preguntando. Es el origen. Entonces el tono aparece a la séptima semana. El movimiento corporal. A la semana nueve. El respiratorio. A la semana veinte. Y el último en aparecer. Es el latido. Por eso miren. El latido es el primero que se afecta en la hipoxia aguda. Pero es el último en aparecer. Es el último en formarse. El tono es al revés. El tono es el último que se afecta. Pero el primero en aparecer en la vida intrauterina. Por eso acá la respuesta es tono fetal. Es el primero en aparecer en la vida intrauterina. Es el primero en aparecer en la vida intrauterina. Pero es el último que se afecta en la hipoxia aguda. Si usted está controlando una gestante en labor de parto. Y detecta desaceleraciones tardías. Las tardías indican sufrimiento fetal agudo. El DIP2. Por lo tanto debemos terminar por cesárea. Cuando hay sufrimiento fetal. Ya debemos terminar por cesárea. Uno de los siguientes parámetros. No se utiliza en la evaluación del perfil. Movimiento respiratorio sí. Reactividad cardíaca. Que evaluamos con el test no estresante. Tono también. Madurez placentaria. Está relacionado al volumen del líquido amniótico. El que no entra dentro de los parámetros que evalúan. Es la posición fetal. La actitud fetal no tiene nada que ver con el perfil biofísico. De los siguientes parámetros. ¿Cuál no se considera? Nuevamente. Respiratorio. Reactividad. Volumen. Tono. Movimientos intestinales salen. No entra dentro de los parámetros que evalúa el perfil biofísico. En relación con el monitoreo. ¿Cuál es la categoría 3 del acojo? La categoría 3 sería patológico. Y eso es patrón sinusoidal. Presencia de DIP3. Pero hay variabilidad. Miren. Es mínima. Eso es categoría 2. Cuando hay variabilidad. La 3 es ausencia de variabilidad. Taquicardia es categoría 2. Patrón saltatorio también es categoría 2. Y presencia de variabilidad con taquicardia también es 2. Los demás son categoría 2. Cuando está normal es categoría 1. Y el 3 ya es el patológico. Como patrón sinusoidal. Ausencia de variabilidad con DIP2. En el sufrimiento fetal agudo se evidencia lo siguiente. Excepto. ¿Qué se evidencia? Disminución de los movimientos. Sí. Es un signo de alarma. Líquido meconeal espeso. También es dato de hipoxia aguda. Radicardia fetal también. Desaceleraciones tardías. O DIP2 también. Pero esta no. pH en 7,8. Eso no es sufrimiento fetal. El pH para que sea sufrimiento fetal debe estar en un medio ácido. Debido a la acidosis metabólica. Producto del aumento de lactato. Producto del aumento del ácido láctico. El pH debe estar menos de 7,21. ¿Ya? ¿Y cuál es la prueba más específica para diagnosticar sufrimiento fetal? La microtomía de cuero cabelludo. La microtomía de cuero cabelludo es la prueba más específica. Porque va a determinar el pH sanguíneo. Y esa es la prueba más rentable para el diagnóstico de sufrimiento. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca fetal normal? La hemos mencionado. De 120 a 160. Es lo normal. Y la variabilidad de 10 a 25. Con relación a las pruebas de bienestar. ¿Cuál es la primera prueba a considerar? El autocontrol de movimientos fetales. Es la primera prueba que se debe considerar. Hay que enseñarle a la mamá que en una hora mínimo debe haber tres movimientos fetales. El DIP2. ¿Cómo se interpreta? Como sufrimiento fetal. Hipoxia fetal. O insuficiencia útero placentaria. Compresión de cordón es el DIP3. Compresión de cabeza es el DIP2. DIP2. El 1 es sufrimiento o insuficiencia útero placentaria. Primigesta con tres contracciones cada 10 minutos. Miren latidos. Bradicardia con DIP2. Por lo tanto, ¿qué categoría de la coges? Categoría 3. Hay bradicardia. Hay desaceleraciones tardías. Categoría 3. Por lo tanto, la conducta debe ser cesárea. Hay que terminar el embarazo porque está en sufrimiento fetal. Perfil de 8 sobre 10 con oligodramnios. Entonces, cuando sacamos el puntaje del perfil biofísico fetal, son cinco parámetros. Cuando está normal, tiene dos puntos. Por eso, ¿qué es un feto que esté en bienestar fetal? Cuando su puntaje es 10 sobre 10. U 8 sobre 10, pero con líquido amniótico normal. También se considera dentro de rangos normales. Pero ya está afectado cuando sale 8 de 10 con oligodramnios. O cuando sale 6, 4, 2 de 10. Eso quiere decir que ya está afectado. Por lo tanto, acá, si está bien, continuamos el embarazo, continuamos el control prenatal. Pero acá ya no. Acá hay que terminar el embarazo. Por lo tanto, 8 de 10 con oligodramnios. Se recomienda terminar la gestación. Terminar el embarazo. Porque ya está afectado. ¿Cuál es el mecanismo que origina el DIP-1? El DIP-1 es fisiológico. Se produce en el parto por compresión de la cabeza fetal. Cuando se comprime la cabeza fetal, se estimula el tono vagal. ¿Y qué hace el vago? Baja la frecuencia cardíaca. Por eso produce desaceleración. La compresión de la cabeza estimula el reflejo vagal. Paciente en trabajo de parto de 31 semanas, presente hemorragia severa, asociada a hipotonía, más sufrimiento fetal. Por lo tanto, ¿cuál debe ser la conducta? Cesárea de emergencia. Está en peligro la vida de la mamá, hemorragia severa y el feto también, ¿no? Sufrimiento fetal. Por lo tanto, en esas condiciones hay que hacer cesárea de emergencia. Con respecto a la pelvimetría, recuerden en el plano superior, ¿qué diámetro tenemos? Este de acá. El diagonal o promonto supúbico, que mide 12 centímetros. Esto lo evaluamos en el estudio clínico. El conjugado diagonal es que evaluamos en el examen físico. Y a partir del diagonal, vamos a sacar el obstétrico, ¿no? Porque le vamos a restar menos 1.5. Y sale el obstétrico, que sale 10.5. Que es el más importante, porque es el más estrecho, pero del plano superior. Es el más importante del plano superior. El obstétrico. Luego viene el plano medio. Y en el plano medio tenemos otro diámetro estrecho, que es el biciático, ¿no? Mide 10 a 10.5. También llamado interespinoso. Porque es entre las espinas ciáticas. Y en el plano inferior, el bisquiático. También llamado intertuberoso. Porque es de las tuberosidades isquiáticas. Intertuberoso. Entonces, un plano superior, plano medio y plano inferior. Tienen que acordarse las medidas, porque les pueden preguntar. Entonces, acá, ¿cuánto mide el conjugado diagonal? 12 centímetros, ¿no? Del plano superior. Es el que evaluamos en el examen físico. Pero, ¿cuánto mide el obstétrico? Le resto 1.5. Entonces, 10.5. Es el más importante del plano superior. Porque es el más estrecho. Cuando el obstétrico ya mide menos de 10, es pelvis estrecha, ¿no? Cuando es menos de 10, el obstétrico. Pelvis estrecha. Y en la cabeza del feto, ¿qué diámetros hay que recordar? En la cabeza del feto, los diámetros anteroposteriores, que debemos recordar, es el SOP, el occipito frontal, el occipito mentoniano y el submento bregmático. Son cuatro diámetros. El SOP, que es el suboccipito bregmático, que va a medir 9.5. Suboccipito bregmático. El occipito frontal, que mide 12. El occipito mentoniano es el que tiene mayor medida, 13.5. Y el submento bregmático, 9.5. Esos son los diámetros en la cabeza del feto. Y en el plano transversal, en el plano transverso, esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? A nivel de la cabeza tenemos el biparietal, que mide 9.5. El vitrocantérico de la cadera. Pero el que tiene mayor medida en el plano transverso, es el hombro. El que tiene mayor medida a nivel del plano transverso. Es el biacromial, que mide 12 centímetros. Entonces tenemos los diámetros de la cabeza en el plano anteroposterior y en el plano transverso. Entonces acá, el diámetro biparietal de la cabeza en un feto a término en promedio, mide igual que el vitrocantérico. El biparietal, 9.5. ¿Cuál de los siguientes diámetros posee la mayor dimensión? El suboccipito bregmático mide 9.5. El occipito frontal mide 12. El occipito mentoniano, 13.5. El vitrocantérico mide 9.5, igual que el SOP. Y el biacromial mide 12. ¿No es cierto? Por lo tanto, el que mide o tiene mayor medida es el occipito mentoniano. ¿De qué deflexión es? ¿De qué grado? ¿Deflexión 1, 2 o 3? 2. ¿No es cierto? El de frente. El de frente. Y su diámetro es el occipito mentoniano. Pues eso va de frente a cesárea, ¿no? De frente a cesárea, acuérdate. ¿Cuál de las siguientes determinaciones del estrecho pélvico se refiere al plano medio? Plano medio es el biciático o el de las espinas ciáticas. También conocido con el nombre de interespinoso. Interespinoso. Los conjugados son del plano superior y el intertuberoso es del plano inferior. Plano medio, el biciático o interespinoso. Parámetro de la pelvis ósea más importante. El más importante van a ser los que tienen menor medida. Porque esos son los que van a limitar el paso del feto. Por lo tanto, de estos, el que tiene menor medida es el interespinoso. ¿No? En el plano medio. ¿Qué se compite con el plano superior? ¿Pero quién? El obstétrico. No el diagonal. Sino el obstétrico. ¿Ya? Porque es el que tiene menor medida. El obstétrico resulta del diagonal. Pero el diagonal no es el más importante. Lo más importante es el obstétrico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la clave ahí la E, ¿no? Interespinoso porque es el más estrecho. Recuerden la fórmula obstétrica. Número de gestaciones, incluido la actual. La paridad. Los embarazos a término van en el primer casillero. Los prematuros, menores de 37, van en el segundo. Todos los muertos van en el tercero. Aborto, óbito, mola, ectópico. Y en el último, el número de hijos nacidos vivos. Número de hijos nacidos vivos. Fecha de última menstruación. Recuerden, es el primer día de la última menstruación. Primer día de la última menstruación. A partir de la fecha de última regla, podemos calcular la fecha probable de parto. La regla que aplicamos ahí se llama NAGLE. Le sumamos 7 a los días y le restamos 3 a los meses. Con eso calculamos la fecha probable de parto. Fecha probable de parto. Entonces, acá cuando nos han preguntado, la regla de NAGLE consiste en agregar 7 días y restar 3 a los meses. Sumo 7 a los días y le resto 3 a los meses a la fecha de última regla. Y con ello calculo la fecha probable de parto. Acá también, fecha probable de parto. Se calcula sumando 7 al primer día de la fecha de última regla. Mujer de 26 años que acude a control prenatal nulípara con antecedentes de un embarazo molar. Tiene un embarazo molar, tiene un ectópico y actualmente la gestación es gemelar. Entonces, ¿cuántas gestaciones tiene? Mola ectópico y el actual, que es gemelar, 3 gestaciones. Ningún atérmino, ningún pretérmino, 2 muertos, el ectópico y la mola y ningún nacido vivo. Por lo tanto, sería gesta 3 para 002, 0. Entonces, acá también, gesta para. Tiene 39 semanas, antecedente de un aborto, un embarazo múltiple sin complicaciones. Cuando te dicen sin complicaciones, quiere decir que está a término. Han nacido a término, sin complicaciones. Por lo tanto, ¿cuál es su fórmula obstétrica? El embarazo múltiple es una gestación, el aborto es otro y la actual es otro. Entonces, sería gesta 3. En el primer casillero, los a término. ¿Cuánto han sido a término los del embarazo múltiple? Dos. Ningún prematuro. No nos dicen ningún prematuro. Un muerto y los dos nacidos vivos del embarazo gemelar. La paridad sería 2, 0, 1, 2. Entonces, recuerden que el embarazo gemelar se representa como una gesta y dos partos. Que en la mayoría de los casos van a ser pretérminos, ¿no? Porque es su principal complicación. Pero pueden presentarse a término. Pueden presentarse a término o pretérmino. Es dependiendo ya de lo que te menciono. Entonces, una gesta y dos partos, el embarazo gemelar. Acá tiene 34 semanas, dos partos de 39 semanas. O sea, a término. Un gemelar de 33 semanas. Un ectópico. Y todos sus hijos vivos. Ya está. ¿Cuántas gestaciones tiene? El actual, uno. Los dos a término, el gemelar, ¿no es cierto? Una gestación y el ectópico. Por lo tanto, son cinco gestaciones. Número de a término. Los dos a términos de 39 semanas. Prematuros, los dos del embarazo gemelar. Los muertos, el ectópico, un ectópico. Y todos sus hijos nacidos vivos, cuatro, ¿no? Los dos del gemelo y los dos de a término. Entonces, sería gesta 5 para 2, 2, 1, 4. 2, 2, 1, 4. Acá, gestación a término, acude a su control, presentando dos partos a término. Un aborto, un ectópico y solo un hijo nacido vivo. Por lo tanto, ¿cuántas gestaciones ha tenido? Ha tenido el actual, uno. Los dos a término, serían ahí tres. El aborto y el ectópico, serían cuatro y cinco, ¿no? Entonces, serían dos, cuatro, cinco gestaciones. ¿Cuántos a término? Dos, dos partos a término. Ningún prematuro. ¿Cuántos muertos? Dos. Y solo un hijo nacido vivo. Solo un hijo nacido vivo. Sería gesta 5 para 2, 0, 2, 1. Entonces, la respuesta sería la A, ¿no? La respuesta la A. Muy bien. ¿Cómo calculamos la actividad uterina? Cuando hablamos entonces del parto, ¿no? Cuando hablamos de la dinámica uterina, entonces tienes que recordarte las características. La contracción tiene un tono, que es una presión basal, que aproximadamente es 10 milímetros de mercurio. Tiene una presión máxima, que es la intensidad, que es de 30 a 50 milímetros de mercurio. Y tiene una frecuencia. La frecuencia normal es de 2 a 3 contracciones cada 10 minutos. 2 a 3 contracciones cada 10 minutos. ¿Cómo calculo la actividad uterina? Es frecuencia por intensidad. Frecuencia por intensidad. Entonces, ¿acá cuánto es la frecuencia? Te dice, una contracción cada 2 minutos. Siempre la frecuencia se cuenta cada 10 minutos. Entonces, si es una en 2 minutos, ¿cuánto sería en 10 minutos? 5. 5 contracciones en 10 minutos. ¿Y eso qué lo multiplico? La intensidad. ¿Y cuánto es la intensidad en el caso? 30. Entonces, la respuesta es 150 unidades de monte video. Unidades de monte video. ¿Correcto? ¿A partir de cuánto ya es palpable la contracción? 20 milímetros de mercurio. Es palpable. ¿A partir de cuánto genera dolor? 25 milímetros de mercurio. Palpable a partir de 20. Dolor a partir de 25. En el examen obstétrico de una gestante a término, ¿cuál es el punto de referencia para vértex? Hemos dicho, como la cabeza está flexionada, miren cómo está pegado al mentón. Esa es la presentación cefálica o de vértex. Cuando el mentón está pegado al tórax. Por lo tanto, el punto de referencia es este. El occipucio, fontanela menor o fontanela posterior. ¿Cuándo la cabeza está flexionada? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. Fontanela posterior, fontanela menor o lamdoidea. Lamdoidea también. Muy bien. Según Friedman, recuerden los tres periodos del trabajo de parto. Según Friedman, tenemos el periodo de dilatación. Dilatación, que es el primer periodo. Los cambios cervicales, que es de la dilatación. Segundo, es la salida del feto, que se conoce con el nombre de expulsivo. Salida del feto. Y tercero, salida de la placenta, que se conoce con el nombre de alumbramiento. Alumbramiento. Son tres periodos. Cambio cervical, salida del feto y salida de la placenta. En lo que vienen a ser los cambios cervicales, cuando tiene menos de 4 centímetros, es fase latente. Cuando tiene más de 4 centímetros, es fase activa. La fase latente es la más variable. Es la más variable. En la fase activa, ya hay una regularidad. Entonces, en la fase latente, observamos. Porque todavía le falta. Pero cuando ya llega a 4 centímetros, ya es más constante. Ya casi hay que hospitalizar. Porque ya está iniciando una velocidad adecuada. Miren, ahí está la fase de aceleración. Fase de pendiente máxima. La velocidad máxima en una nulípara es 1.2 centímetros por hora. De dilatación. La multípara es más rápido, ¿no? 1.5 centímetros por hora. 1.5 centímetros por hora. En la fase activa es donde se alcanza la mayor velocidad de dilatación. Entonces, y luego tenemos los movimientos cardinales. Ya son siete movimientos cardinales en el trabajo de parto. Son siete movimientos. Y ahí tenemos, ¿no? Uno, encajamiento. Primero se encaja. ¿Y qué significa encajar? Que el diámetro biparietal, el diámetro biparietal, llegue a las espinas ciáticas. Eso es encajado. Diámetro biparietal llega a las espinas ciáticas. ¿Con qué maniobra lo determinamos? Cuarta maniobra de Leopold. ¿Cuál es la estación del I cuando está encajado? Cero, ¿no? ¿Y qué plano de Hodge? Tercer plano de Hodge. Estación cero del I. Tercer plano de Hodge es encajado. ¿Y cuántos puntos le dan en el Bishop? Si está encajado. Dos puntos. Cuando esté encajado en el Bishop, entonces la altura de presentación va a ser dos puntos. Eso también acuérdense. Ya está. Entonces, lo primero es encajarse. Luego desciende la cabeza. Luego flexiona. ¿Para qué flexiona? Acá pueden ver, el bebito flexiona la cabeza, ¿no? Pegue el mentón al tórax para acortar el diámetro. Porque el bebito antes de flexionar está exponiendo el occipito frontal que mide 12. Al flexionar, la cabeza lo acorta a su occipito bregmático, que es 9.5. Por eso, cuando te pregunten, ¿qué diámetro ofrece el feto en el canal del parto? El suboccipito bregmático. Es el diámetro que va a ofrecer durante el trabajo de parto. Porque al flexionar, se acorta el diámetro de presentación. Miren qué variedad de posición está. La más frecuente, ¿no? Occipito ilíaca izquierda anterior. Ahí está el occipucio. Occipito, miren, está mirando al hueso ilíaco izquierdo. Pegado a pubis, occipito ilíaco izquierdo anterior. Entonces, la flexión sirve para cortar el diámetro de presentación. Porque luego viene la rotación interna. En la rotación interna, miren, de lo que está occipito ilíaco izquierdo, ¿a qué va a pasar? Ahí está, occipito púbico. Occipito púbico. Entonces, de lo que está occipito ilíaco izquierdo, pasa occipito púbico. Eso viene a ser la rotación interna. Rotación interna. Entonces, de lo que está occipito ilíaco izquierdo, al pasar a occipito púbico, ¿cuánto va a rotar? 45 grados. ¿En qué sentido? Antiorario. Si está ilíaco anterior izquierdo, 45 grados. Si está transverso, 90 grados. Cuando está transverso, tiene que rotar 90 grados. Y si está posterior, debe rotar 135. 135. Entonces, ¿qué hace la rotación interna? La rotación interna cambia la variedad de posición. De occipito ilíaco izquierdo anterior a occipito púbico. A occipito púbico. Eso es lo que hace la rotación interna. Cambia la variedad de posición. Para después, recién poder extender la cabeza. Si el bebito no entra a occipito púbico, entonces no va a poder extender. Porque recién ahí, cuando esté en occipito púbico, puede extender la cabeza, que es el siguiente movimiento. Ya luego viene la rotación externa. Y luego la salida de los hombros. Primero sale el hombro anterior. Y luego sale el hombro posterior. Y eso ya viene a ser el expulsivo. Que es el último movimiento. El expulsivo.